Vaya momento histórico en el cual nos encontramos. Por primera vez, los roles de poderes se están invirtiendo y de una manera tan rápida que no lo podemos ni siquiera digerir. Mis hijas en casa, Kiana y Camil, son la policía del medio ambiente. Tanto es así que han hecho un movimiento social a través de las redes para poder ir a limpiar playas. Pero no es el único ejemplo, podemos ver muchísimos ejemplos donde los roles completamente se están cambiando. Vemos hoy en día en los diferentes gobiernos en nuestra región latinoamérica que se están tambaleando. Donde vemos también en Europa cambios completamente diferentes sobre lo que son los patrones de poder. Por primera vez, las redes sociales están entregando a las personas mayor libertad, mayor libertad de expresión. Y debemos hacernos la pregunta esencial de saber, ¿ha habido un cambio en el liderazgo o no lo ha habido? Mi pregunta esencial desde los principios estaba orientado principalmente a darnos cuenta qué era el liderazgo y qué es lo que nosotros podríamos hacer para ser más líderes. Cuando hago esta pregunta a mis diferentes audiencias a nivel internacional y también a mis alumnos en maestría, si le pregunto, ¿quiénes de ustedes quieren ser líderes? Pues, ¿qué creen ustedes? Todo el mundo levanta la mano. Es que ser líder es algo muy atractivo porque nos llena de orgullo y responde a una necesidad básica del ser humano que es la de reconocimiento. Buscamos todos ser reconocidos por quienes somos. Y en este reconocimiento queremos usar el liderazgo como una herramienta realmente para hacernos ver. Pero cuando hago la pregunta de profundidad acerca de qué es lo que te motiva en ser líder, pues muchas veces las respuestas no son las más adecuadas. La primera respuesta que recibo es, pues, simplemente para ganar más dinero. A más liderazgo, más oportunidades tengo de hacerme más rico. Y la segunda respuesta que recibo es, para ganar más fama. Ahora, el estudio más largo de la historia en comportamiento humano tiene hoy en día cerca de 80 años y lo está llevando a cabo la Universidad de Harvard, en el cual han hecho seguimiento a dos grupos de personas a lo largo de estos 80 años y no solo a los protagonistas iniciales, sino que también a las familias, a través de entrevistas de profundidad, a través de toma de sangre, a través de hablar con los doctores que los tratan. Y esos dos grupos que han tomado, uno era un grupo que nació con mucha fortuna y otro grupo que nació en todo lo que es la parte, digamos, más difícil de la vida. Y lo que han descubierto es que ni el dinero, ni la fama, te hace más feliz. Entonces, necesitamos nosotros regresar a las bases sólidas del ser humano y entender para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y la pregunta que yo le planteaba a mis alumnos de MBAs, tal vez estaba mal planteada, mal planteada, cuando le decía, ¿por qué quieres ser un líder? La verdadera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿para qué quieres ser un líder? Entonces, he buscado si existiera una ciencia detrás de esto. ¿Podemos nosotros identificar cuáles son los patrones realmente que necesitamos? ¿Cómo se usó si existe una fórmula química para ser más líder? Y nuevamente, en mis investigaciones me doy cuenta que he planteado mal la hipótesis. La hipótesis no es cómo ser más líder. La verdadera pregunta que necesitamos hacernos es, ¿qué hace que nosotros necesitemos de líderes? ¿Qué sucede y acontece en nuestro cerebro cuando nos enfrentamos frente a líderes? ¿Qué es lo que nos cambia químicamente? ¿Por qué seguimos personas? Hoy en día, las personas que seguimos no necesariamente tienen estudios, no necesariamente tienen la sabiduría del mundo. Los influencers más importantes en las redes sociales son chiquillos, de 18 años, 20 años. ¿Y por qué los seguimos? Es todo lo que vamos a descubrir el día de hoy. ¿Cuál es la química que está detrás del seguir a un líder? Y para esto quise hacer también una indagación acerca de lo que es la parte filosófica y entender desde los principios quiénes somos. Entonces, René Descartes decía en francés, Je pense donc je suis. Traducido al castellano, pienso, luego existo. Y sin embargo, esta traducción está mal hecha. Porque la verdadera traducción textual de lo que dice René Descartes en su ensayo del método, dice, pienso y entonces soy. Nuevamente, es la conexión con el ser. Pero no tardó mucho más tiempo en el cual nos dimos cuenta que esta afirmación de René Descartes no era tan cierta. Y ahí Antonio Damasio le hizo un turn down for what a René Descartes. Y dijo, no, 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 no. Así no es. La neurociencia nos ha enseñado algo muy diferente. Hemos descubierto que en realidad no somos seres pensantes, sino que somos seres emocionales. El estudio de Harvard respalda esta teoría y dice que más del 95% de las decisiones que tomamos en nuestra vida no viene del razonamiento, sino que viene de nuestro inconsciente o subconsciente. Y en todo caso, proviene de las emociones que tenemos. Es decir, nos comportamos acorde a como nos sentimos. Y hazte la pregunta. Nos manejamos en la vida acorde a como nos sentimos. Nos relacionamos acorde a como nos sentimos. Lo cual es el principio de la inteligencia emocional. El resultado de nuestra vida corresponde a nuestras actitudes y comportamientos. Y nuestras actitudes y comportamientos corresponden a como nos sentimos. Gran problema en el cual estamos metidos. La Organización Mundial de la Salud anunció en su estudio internacional que más del 65% de las personas va a sufrir, al menos una vez en su vida, un desorden mental. Si nosotros sabemos que nos encontramos frente a esta gran posibilidad de sufrir un desorden mental de ansiedad, de estrés, de depresión, mi pregunta para todos ustedes es ¿qué estamos haciendo para evitar este colapso mental? ¿Cuándo fue la última vez que tú consultaste a un coach? ¿Que tú fuiste un psicólogo? ¿O te acercaste a un psiquiatra? ¿O un experto en la salud mental? Porque si no lo estamos haciendo, estamos poniendo a riesgo todo lo que es nuestra expectativa de vida y de nuestros proyectos. Cuando pensamos en liderazgo, empezamos a estudiar qué hace que las personas puedan realmente tener esta sintonía con el resto del mundo y de las personas. Hicimos un estudio basado primero en las emociones, revelando lo que está detrás realmente de las microexpresiones y tomando en consideración las imágenes más representativas de diferentes líderes a nivel mundial. En este caso, he explorado con el equipo de investigadores, ¿no? ¿Quiénes son las personas que tienen mayor reconocimiento hoy en día? Y vemos acá que la mayoría de estas personas que tienen gran reconocimiento tienen una imagen que es acorde a la emoción que están queriendo transmitir. Todos los que ven en esta pantalla han sido pasados por lo que llamamos Face Reader, una tecnología que se basa en el estudio Paul McLennan, ¿no? Paul Elkman, perdón. Y en el cual se revela principalmente que todas las personas que nosotros seguimos generan una genuidad entre lo que expresan, cómo lo expresan y la emoción que ellos sienten. En esta imagen hay un intruso. Una de estas personas está sonriendo más no está siendo realmente genuino con su sonrisa. Y es el señor que tenemos en medio, arriba. Este señor está sonriendo más está demostrando disgusto. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando no tenemos una actitud genuina a la hora de comunicarnos con las personas a nuestro alrededor, pues vamos a también generar muchísimo opositores. Y eso es lo que tenemos que saber. El liderazgo no viene solo de tener seguidores. También el liderazgo viene de tener opositores. Porque liderar significa principalmente el poder entrar a expresar ideas. Tal como lo estamos viendo también acá en estas charlas TED. La neurociencia, ¿sí? Nos ayuda a entender más allá de la observación ¿Qué cosas nosotros podríamos intuir desde la observación del cerebro? La neurociencia utiliza, por ejemplo, este tipo de aparatos. Esto es un electroencefalograma que me voy a colocar ahora para que ustedes puedan observar qué es lo que sucede a nivel cerebral. Y cómo podemos ver en vivo e indirecto lo que acontece en los diferentes lóbulos de mi cerebro. Para esto, tengo que instruirles rápidamente acerca de ello. Y tenemos que saber que tenemos grandes lóbulos que están ahí presentes. El primero, lo que llamamos el lóbulo frontal responsable por nuestras creencias, pensamientos. Tenemos acá lo que se llama el lóbulo temporal, el que conlleva también la parte emocional y la gestión de las emociones. Más arriba acá, ¿no? Tenemos lo que es el lóbulo parietal, responsable por consolidar la información y tomar decisiones. Y finalmente tenemos acá lo que llamamos el lóbulo occipital responsable por poder observar, o sea, transformar las imágenes y procesarlas a través, digamos, de la concepción misma de lo que significan las imágenes. Entonces, es así como se ve el cerebro en acción. Y es donde vemos cuáles son las redes neuronales que nos llevan a ciertas situaciones de pensamientos y cómo nosotros podemos consolidar realmente y entender desde lo profundo nuestras interacciones neuronales. Esos se llaman redes neuronales. Y lo que hemos aprendido es que el cerebro, para poder ayudarse en liderar, hace uso de diferentes lóbulos en ciertos órdenes. La anatomía de la felicidad tiene que ver entonces en qué provoca un líder en sus seguidores. Y lo que hemos descubierto es que el líder lo que hace es poder ayudar a las personas en pasar de un miedo hacia la felicidad. Es decir, que el líder lo que genera en tu cerebro es una paz y una tranquilidad. Lo que hace es que realmente trabaja sobre una zona que se llama la amígdala y lo trae para abajo. Eso se llama el cerebro de la confianza. Y lo que hemos descubierto a través de nuestros estudios es un modelo que hemos llamado la partícula del ser. Esta partícula lo que conlleva es simplemente entender que existen tres zonas de confianza. Y si queremos liderar necesitamos entender que primero tenemos que tener confianza en nosotros para liderar en uno. No podemos nosotros liderar en otras personas si es que no hemos encontrado la paz y la tranquilidad hacia nosotros. Solo es cuando nosotros confiamos en nosotros que podemos lograr confiar en otros para poder empezar a liderar en ellos. Pero de nada sirve confiar en ti confiar en los demás si es que no confías en el futuro. Confiar en el futuro es poder liderar en oportunidades. La parte mágica está en el centro. Es esta parte que nosotros hemos definido como la partícula del ser. Y lo que define entonces los elementos de cruces son los grados de inteligencia que tienen los líderes. Y el primer grado de inteligencia es la inteligencia emocional. Aquella inteligencia que nos ayuda realmente a poder relacionarnos con otras personas y con nosotros mismos. Lo segundo es la inteligencia social. El cruce entre poder liderar a otras personas y liderar en el futuro. El poder entender lo que está a nuestro alrededor. Y el tercer grado de inteligencia está marcado en lo que es la inteligencia creativa. La inteligencia que te permite realmente considerar los acontecimientos a tu alrededor para poder tomar decisiones cada vez más acertadas. Para finalizar y entender lo que nos enseña la neurociencia a través de la observación del cerebro tanto del líder como también de la persona que sigue al líder podemos definir que el cerebro del líder es un cerebro resiliente que tiene mucho empuje y que conlleva diferentes tipos de cerebros. Siendo el primero el cerebro social. Aquel que nos ayuda a poder realmente entender nuestro entorno. El cerebro autoconsciente. Aquel que permite entenderte a ti mismo. Donde está inmerso lo que se llama la inteligencia intrapersonal. El cerebro actitudinal. Que tiene que ver con este empuje de dopamina en el cual nosotros buscamos una neurorecompensa. No podemos tener una actitud energética sino tenemos una motivación intrínseca. No nos preguntemos cómo me puedo servir a mí sino cómo puedo servir a los demás a través de mis acciones. Porque cuando es cuando nosotros entregamos hacia otras personas es cuando entonces nos sentimos cada vez más alegres. El cerebro sensible despierta lo que llamamos las neuronas espejos. Aquello que te permite una sensibilidad con el resto de las personas a la hora de poder interactuar. y el cerebro atento. Aquel cerebro que sabe enfocarse. Aquel cerebro que sabe entrar en paz en razón. Aquel cerebro que podemos ejercer y ejercitar a través por ejemplo del mindfulness. Aprendiendo a saber estar presente en el presente sin juzgar a los demás. El liderazgo no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el entorno. Y es donde nosotros necesitamos poner a prueba nuestra inteligencia en nuestra adaptación. Se vienen momentos difíciles pero muy muy excitantes para nuestros cerebros. A poner en aplicación. Muchísimas gracias. ¡Gracias!